¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy les traigo este pie de cama en dos agujas, súper fácil y que queda lindo en cualquier ambiente. Usé un kilo de pura lana merino y agujas número 8. Tenemos unos colores hermosos, nos pueden pedir por whatsapp el catálogo y les mandamos todas las opciones con sus precios. Hacemos envíos a todo el país. Para realizar este punto necesitamos una cantidad de puntos impar. Así que acá yo para mostrarles voy a poner 9 y también recuerden que les dejé un video de cómo coloco los puntos en el suéter viernes. Les dejo ahí el enlace. Vamos a tejer el primer punto derecho, así. Luego subimos la hebra y vamos a tejer el siguiente punto revés. Así. Y toda la vuelta va a ser igual, uno y uno. Bajamos la hebra, tejemos el punto derecho. Subimos la hebra y tejemos el punto revés. Y la hebra y tejemos el punto revés. Bajamos, punto derecho. Subimos, punto revés. Y vamos a terminar con punto derecho. Esa es la primera vuelta y todas las vueltas impares. Y la vuelta par, todas las vueltas pares, se tejen los puntos todos revés. Toda la vuelta igual, puntos revés. Voy a repetir por las dudas la primera vuelta. Punto derecho. Subimos la hebra, punto revés. Bajamos la hebra, punto derecho. Subimos, revés. Derecho, revés. Uno y uno así, todas las vueltas impares. Y todas las vueltas pares, tejemos la vuelta entera en punto revés. Y ahí ya se ve, de un lado queda como elástico. Y del revés quedan estos puntitos así, como un arroz o un punto trigo. Una vez que tejimos todo el largo del pie de cama que queramos, vamos a cerrar los puntos. Tejemos el primer punto, tejemos el segundo. Y subimos el primero sobre el segundo. Va de nuevo. Tejemos el punto, y el que está atrás pasa por arriba, y nos vamos quedando cada vez con menos puntos, ven. El de atrás, para arriba. Así cerramos todos los puntos, y ya terminamos. Para hacer las borlas, vamos a buscar un cartón del ancho de la borla que quieran hacer. Este mide 15 centímetros. Así que cortan un cartoncito, y lo vamos a ir envolviendo, así con la lana, la cantidad de vueltas que ustedes quieran. Yo voy a hacer 40 vueltas, una vez que está listas las 40 vueltas, cortamos, y vamos a atar la parte de arriba de la borla, así. Atamos, haciendo fuerza, apretando, un doble nudo. Y para que quede más firme y más apretado, vamos a pasar este nudito para abajo, para la parte de adentro, así no se ve. Y vamos a hacer otro nudo hacia arriba, bien apretado también. Uno, y dos. Ya queda firme la parte de arriba, y ahora vamos a cortar la parte de abajo. Listo. Nos queda este detalle de acá, de apretar la borla, con otra lanita, que lo pueden hacer a la altura que les guste, más o menos a dos centímetros de la parte de arriba, lo hice yo. Cortamos, cortamos, una tira, dejamos una parte más corta de un lado, y de este lado más larga, porque esto es lo que vamos a ir enroscando. Vamos a ir enroscando, esta no la pierdan. Vamos a ir dando varias vueltas y apretando. Damos vuelta y apretamos. Apretamos. Una vuelta más. Y ahora vamos a unir los extremos con un nudito. Ahí, uno, y dos. Ya estaría lista. Si ustedes quieren que quede todavía más prolijo, lo que pueden hacer es con una aguja lanera, esconderla, estas dos puntitas. Ahí les muestro. Para esconder entonces este nudito, lo que vamos a hacer es enhebrar la aguja, uno de los extremos, y lo vamos a meter así, para dentro de la borla. Y tiramos. Y el otro también lo mismo. Enhebramos la aguja, y lo mandamos así para adentro. Lo escondemos ahí atrás. Y listo. Ahora, peinamos bien todos los flequitos y los cortamos para que quede parejo. Para atar la borla a los extremos de la manta, vamos a ayudar con la aguja de coser. Vamos a ir a una de las esquinas. Y vamos a pasar una de las dos tiritas. Así. Hacemos un nudo. Si quieren, lo ajustan bien ahí. Y vamos a esconder estas dos colitas adentro de la borla. La metemos así, y que salga por acá. Por adentro de la borla, tiramos, y listo. Lo mismo con el otro extremo. Así, igual, lo metemos en el medio y tiramos. Ahí sale. Y listo. Los cortamos del largo de la borla, y quedan ahí disimulados, y bien atrapados. En este caso, coloqué 61 puntos, que fueron 65 centímetros, y tejí 180 centímetros de largo. La cama es de 1,40 de ancho. Te invito a que nos sigas en Instagram, para estar más conectados, y nos vemos en el próximo video. Besos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.